El MEV Chica Home Studio SPA, situado en Viña del Mar, goza de una ubicación privilegiada a solo 500 metros de la laguna Sausalito y ofrece apartamentos independientes con conexión wifi gratuita. Estos apartamentos modernos están totalmente equipados y cuentan con baño privado, televisión con canales por cable, zona de comedor y zona de cocina. Algunos apartamentos disponen de balcón con vistas maravillosas al mar. El MEV Chica Home Studio SPA alberga una terraza y ofrece aparcamiento gratuito. El establecimiento se encuentra a 5 minutos en coche de la playa de Acapulco y a 15 minutos en coche de la terminal de autobuses de Viña del Mar. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com